¡Suscríbete al canal! No seas valiente. Vendrá un hombre y te llevará con él. Yo no puedo ir contigo. Así es como tiene que ser. Ese hombre es distinto. Él va a protegerte. Por favor, no lo juzgues por lo que pueda hacer. Lo siento. Puede que algún día lo entiendas. 47, soy Benjamin Travis. Hemos enviado el dinero a tu cuenta. Bienvenido a Chicago. Agradezco que aceptes este encargo, 47. Nunca es fácil ir a por uno de los nuestros, pero la traición de Diana Garthwood no puede quedar impune. Enviaría a uno de los equipos, pero es un trabajo propio de cirujanos, no de fuerza bruta. Ya me hago cargo. Exacto. Fuerte, 47. Fuerte, 47. Eh, tú, sal de aquí. No queremos nada. ¿Y tu compañero? ¿Qué compañero? No, 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 no. Echemos un vistazo a tu interfaz. En la esquina inferior izquierda, la barra azul indica tu salud. Junto a ella está el radar. Úsalo para tener controlada la posición de los enemigos, los objetivos y las salidas. En la esquina inferior derecha puedes ver qué arma has seleccionado y si está oculta. Junto al arma, la barra amarilla indica cuánto instinto tienes disponible. Si se ha agotado, no puedes recurrir a las habilidades de instinto. Ok, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de, o sea, al primer episodio de Hitman Absolution. Así es. Bueno, este juego, bueno, salió hace bastante tiempo ya. Pero yo, ahora lo recién lo estoy jugando, cuenta la historia de que la asesora de este peladito brazer que está acá, traicionó a la agencia y ahora la nueva agencia reformada, por así decirlo. Ella está en un plan de capturarla y matarla, pero vamos a ver qué decide el peladito brazer de todo esto, así que por eso lo vamos a jugar. Las armas. Oh, visiblemente armado. Ok, no puedo ver las... Ya. No puedo ver las... Las misiones. Eh, opciones, continuar. Informe del contrato de Charlie, or... No, ya. Eh, no. Al correrse hace ruido y dice no sé qué cosa. Ahí estamos, F1. Según el jefe de división de la ICA, Benjamin Travis, la puerta principal está muy protegida y es poco probable que pueda entrar por ahí. Sin embargo, hay una entrada secundaria a través de los jardines. Ok, por los jardines. O sea, hay que irse por aquí. No. ¿Cómo salto? Ok, no puedo entrar por acá, por los jardines, dice. Ahí hay algo, ahí hay algo, voy a revolver eso. ¿Qué es esto? Estás a punto de entrar en una zona restringida. El guardia de delante intentará arrestarte si te ve, así que sé discreto y trata de pasar desapercibido. Ok, ya. Acércate a la cobertura que tienes delante. Cuando estés a cubierto, a tus enemigos les costará más detectarte. Ya, Z para avanzar a cubierto, ok. Los objetos encontrados en el mundo se pueden usar como armas para combate cuerpo a cuerpo, o los puedes utilizar para distraer a tus enemigos. Vamos a matarlo. Ok, no. Ok, es trangular. Uno menos. Para obtener el máximo beneficio de esta introducción, evita que te vean y mata con discreción. Ahora el cuerpo está escondido. El contenedor tiene sitio para un cuerpo más, y aún tiene sitio para que te escondas tú. Ya, hay más giliboyas aquí parece. A ver. ¿Y ahí cómo pasa por aquí? Ah, ya, por acá. ¿No? Ah, por ahí. Ok, cobertura. Ok, cobertura. I know it, I know it. Así que por eso me lo llevo por acá. Ok. Lo voy a arrastrar todo este camino para acá, para esconderlo, así es. Uy, hola cuerpito. Oye, bien... Es como bien de Splintercer esta moción, si querés que te diga. Arrastre. Eh, arrastrar. Y lo agarró de la mano. Ya lo voy a ocultar. Listo. Ahora el contenedor está lleno. Ya no hay sitio para meter más cuerpos o para esconderte tú. Ok, vamos a activar el punto control acá. Has activado un punto de control. Si mueres o si optas por volver a empezar, lo harás desde este lugar. Usa tu cable de fibra para eliminar sin hacer ruido al guardia de delante. Algo debe de haber la sustancia. Muerte limpia. Recuerda que el cable de fibra te permite arrastrar a tu blanco inmediatamente. Oh, yeah. Hola, cuerpo... Cuerpo vacío. Que sea cuerpo muerto. Oye, bien... Hasta, sabes. Y estamos en el prólogo. Me imagino cómo se va el juego más adelante. ¿Y el otro saludo? Oye, ya. Ahora estás escondido. Si los enemigos no te vieron entrar, estás a salvo. Incluso aunque decidas asomarte. Asumo que el otro no va a venir, así que... Muerte limpia. Acuérdate de esconder el cadáver. I know it. Los cuerpos abandonados a simple vista alertarán a tus enemigos. Vamos a ver. Oye, ese... Ese... Ese miga tenía lente, ¿eh? Vamos a esconderlo aquí. Poder. Oh. Oh, yo pensé que me habían sapeado ya. Y dije... Ahí puedo entrar a donde está el cuerpo. Buena. Ya. Oh, aquí está lleno. Eh... Fíjate en los guardias desplegados por todo el jardín. ¿Algún otro guardia? Hay escaleta de guardias, por lo que te pasa. ¿Cómo avanzo para cubrirme? Ups. Creo que el otro se devuelve. Ya. Pues está bien raro este juego, ¿eh? Es como bien... Ojo, cuidado con ese que viene allá al fondo porque... No sé para dónde se va a ir. Así que... Ya, hay que saber si viene la... Eh... ¿Cómo ocupar a... Ah, ¿cuál tal? Ah. Ups. Ups. Lo fome que si me piteo a esta hora... Tiene que ser rápido esta cuestión o si no... No me lo voy a pitear. Se están... Vigilando entre ellos y yo... Uuuuuh. Voy a tener que entrarle a pelear. Deja inconsciente o mata. La elección es tuya. De cualquier forma ya no se va a levantar. ¿Y no puedo mover este cuerpo? Oh, God. O sea, tendría que moverme para allá. Uy, casi. Sí. Ah, ¿y esto qué es? Cambiar llave inglesa por ladrillo. No, gracias. Ups. Espero que no lo vea. ¿Dónde está el otro? Ah, pero esos no se ven. Ya. Vamos a arrastrarlo al toque aquí y vamos a dejarla acá. Uy, que fuerte el juego, loco. Está como bien... Está como bien... ¿Dónde está el otro? Ah, ¿dónde está el otro? ¿Por qué está quemándose ahí? Ese de ahí ya no se va a mover. Eso es fijo. Ya, ahí... Usa el instinto o consulta el radar para encontrar la salida. Ah, ese es el camino que sigue. Ah, llega Che. Ya, ya tengo dos. Y aquí estoy esperando a que este se salga de acá. Mientras... Eso era. Ya está haciendo guardias. Otros están mirando. Y yo creo que ese se gire, así que... Gracias. Listo. Ups. Ok, me están disparando. Pizual perdida. Hola, el pelado Brazor te está mirando de aquí. Han encontrado un cuerpo. Los guardias estarán más alerta. Y... Listo. Y el otro... Ok. Ahí queda uno. Ya. Ya. Te has encargado de todos los testigos. Los amigos que quedan no son conscientes de tus acciones. Acuérdate de esconder los cuerpos para evitar que te detecten. Gracias por el... Por el... Por el... ¿Cómo decirlo? Por el... Ah, más... Guardias. Bien. Usa el instinto para anticipar el movimiento del enemigo. Parece que el chef está montando a la puerta. El guardias se dirige hacia la barandilla y no te alcanzará. Lo que te decía. Este trabajo es oporífero. Pero al menos el servicio es bueno. Ya. Cambiamos esto. Y sacamos esto. Lo sacamos esto. Y... Empujar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena esa! Creo que no está ahí. ¡Ups! Casi me ve. No hay naema. ¿No? No hay naema. Para infiltrarte sin que te descubran en el invernadero, ahí delante necesitarás un disfraz. ¡Oh! Disfraces. No fam... Infíltrate en el invernadero. Bueno, vamos a... Ok. Ahora sí. Disfrazarse. Disfrazarse. ¿Estás disfrazado de jardinero? Con este disfraz se te permite estar en la zona del invernadero. Ten en cuenta que otros jardineros sabrán que estás disfrazado si te acercas demasiado. Así que mantén las distancias. Engaña al jardinero. Sigue usando el instinto hasta que estés a salvo dentro. ¡Oh! Escalete de guardia dentro. Los guardias de ahí delante no sospecharán, pero será mejor que procures no encontrarte con otros jardineros. Por lo que sé, la chica no ha salido de la casa desde que llegamos. Ni colegio, ni visitas. Ok. Oye, bien fuerte el juego. Estoy como bien... Lo siento, nuevas normas. El acceso está prohibido. Estás bajo de instinto. Ah, buena. Buena, buena. Oye, está bien. Es bien fuerte el juego. O sea... Allá me voy, ya. Estoy en el complejo. Te están arrestando. No corras. Finge que te rindes o ve despacito hacia un lugar aislado y acaba con tu enemigo. Bien. Infíltrate en la mansión y acaba con Diana Barco. En cuanto a Victoria, Traela y Lesa es muy importante para mí y para la agencia. Ya. Oye, ya. Qué onda. Oye, tengo súper poco instinto. Qué onda, Yabu. ¿Te has ocupado? Ahora estás dentro de la mansión. Tu disfraz actual resultará sospechoso para los guardias de la mansión. Encuentra un nuevo disfraz o trata de no ser detectado. O trata de no ser detectado. Ya sabes que la clienta no quiere que fumemos cerca de la casa. Vamos, ¿qué coño te pasa? Eres un soldado, por el amor de Dios. Tu salud desagrada. Asumo que no te vaya a dar vuelta. Oh, oh no, please. Oh no, please. Oh, 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 oh. Listo, grabamos punto control. Y creo que... La tiraré como por allá. Creo que lo voy a necesitar por aquí. Ups. Ups, creo que la embarré parece. No hay nadie, oh. Ya, Bo, date vuelta. Eh, 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 arrastrar. Arrastrar. Uy, casi la vendo ahí. Casi la vendo, casi la vendo. Eh, disfrazarse. Disfrazarse. Pues está, yo en cuartista buscada. El disfraz de guardia de la mansión te da acceso total al interior de la mansión. Ten en cuenta que otros guardias de la mansión sabrán que estás disfrazado si te acercas demasiado. Así que mantén las distancias. Ya, uno menos. Así de fácil. Oh, oye, caleta guardia. ¿Qué te pasa? Too many, too many. Disfrazarse. Ya, matifrazarse. Disfrazarse. A recoger la prueba. A lo largo del juego encontrarás pruebas. Si eliminas las pruebas, ganarás puntos e instinto. Desactivar la seguridad. Desactivar la seguridad. Sí, es. No hay nada más que recoger. No, 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 no. Va a volar la música a fondo. Ya asumo que no hay nada más, así que vamos a entrar. Abrir la puerta. Quítale la tarjeta. Tarjeta. Ay, caleta gente. ¿Qué te pasa? Usa tu instinto para encontrar objetos de interés. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Es la sal? No. No. ¿Por quién me tomas? ¿Sal? Por favor. Deberías saber que soy uno de los mejores chefs de un paramo culinario que consideráis vuestro país. Le ponéis mantequilla líquida a las palomitas. Serías capaces hasta de bombear azúcar en el aire para poder aspirarla. ¿Qué pasa si me pide a esos dos? Allá está el jeje. Debería darte vergüenza. ¡Vergüenza! Ahora largo. Vale, vale, tranquilo. Fuera, fuera, fuera. ¿Va a dar algo, cocinillas? ¿Ya grosales vos? ¿Lo he dicho? Voy a vigilar una puerta o a disparar a latas de cervezas. ¡No me lo sé! ¡No me lo sé! ¡No me lo sé! ¡No me lo sé! Y ahora cuando el logue era el refrigerador Oh, baja civil Ah, no, 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 no No lo conozco de la academia Hey, ¿qué pasa? Jamás, repito, jamás os separaréis de vuestra vida durante vuestro turno Cualquier infracción del procedimiento tendrá como consecuencia el despido inmediato Tened por seguro que si no cumplís con vuestros derechos Ya, el loco está ahí Eh, tengo que ir a darle la tarjeta a ese giligoyas Ah, son muchos, ¿qué te pasa? Entonces tú te encargaste de vigilarla ayer, ¿no? ¿Hablaste con la chica? Algo Es educada pero un poco introvertida Siempre está sentada mirando al infinito Parece tener muchos traumas Ahora hay que encargarme de uno Ah, pero se están mirando entre ellos Joder Voy a tener que darme la vuelta por atrás parece Porque Místicamente no Si recojo el cuchillo Ups, no Ah, lo puedo soltar Ok Y se parece que el jefe de seguridad le gusta el café Vamos a preparar un café Ah, ahí está Ahí está el café Asumo que tengo que preparar un café, ¿no? Oh, sin instinto ¿Qué pasa si me los piteo a todos acá? Ah Esto es una pérdida de tiempo Ups Llevan los refuerzos No sé qué hice No sé qué acabo de hacer Ahí vienen más ¿Qué te pasa? Buen punto No sé qué estupidez, pero... Ay, caleta, loco, muerto Disfrazarse Gracias Justamente ahora tengo que ir al segundo piso parece, ¿o no? Si tu puntuación es lo bastante alta, desbloquearás una técnica de asesino Abre el cuaderno para ver qué desbloquearás a continuación Están todos muertos, por loco ¿Cuál es mi salida acá? Aquí está Desbloquear Bien hecho, 47 Ahora recuerda Diana es la única responsable Nos traicionó La agencia, el código, todo por lo que luchamos Es demasiado peligrosa para nosotros Piensa en ello cuando aprietes el gatillo Ok Ya ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Aaah! Uy, ¿cómo se cambió de ropa? ¿Tan rápido se cambió de ropa? No, ¿qué vas a hacer? Oh ¿Ya? Así es rápido Y sin dudar No Debería matarse ¿Por qué lo has hecho? 47 Ni hasta acá le pasa esto Todos tenemos límites Hasta tú, 47 Antes teníamos honor No Tuve que apartarla de los médicos Sabía Que lo comprenderías Oh 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 ¿Qué está pasando? No No Tenemos tiempo Aún tienes una posibilidad En mi pata Hay una carta Ve Cogue A la chica Y huye Antes de que Travis Lo descubra Y por favor Prometeme que no será como tú Cha 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 Prometemelo Te lo prometo Una carga pesada Correr es ruidoso Y facilita que tus enemigos Te detecten Ya Ok Episodio de larga duración Correr es ruidoso ¿Pero a quién le importa? El agente 47 puede ocuparse de enemigos rápidamente y con gran precisión ¿Cómo? Ten en cuenta que cuando te centras en tus blancos gastas instinto rápidamente Pistoria localizada Gira la cámara para centrarte en tu enemigo Y a continuación Fija el disparo Daño fatal Céntrate en el siguiente enemigo Daño fatal Te has ocupado de todos los enemigos Ahora ejecuta el ataque A ver ¿Qué onda esto? Ya Ha sido rápido Ha sido Hagan el loco Ya Terrible Lo que es el juego ¿Qué te pasa? Vamos a recoger las balas Vamos a recoger las balas Ya Oye Terrible Lo que es la cuestión Forzar la cerradura Dejar forzar la cerradura Ah Ah Yo estaba presionando No va Tata tan Está muerta, ¿verdad? Vamos No te separes de mí ¿A dónde vamos? Tú solo síguelo, síguelo. Entra. Ya está. Un trabajo excelente. Cuarenta y siete. Trae a la chica al punto de extracción. Oh, traición también. Cha cha cha. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te quiere la agencia? No lo sé, puede que haya... Ayana ha muerto por ti. ¿Por qué? Por favor, era mi única amiga. Me salvó de los médicos. Háblame de esos médicos. No sé, está todo muy borroso. Como si fuese una pesadilla. ¿Por qué? Necesito saberlo. Ta ta ta. Oye, el medio auto aquí. Qué buen desgraciado. Aquí no hay nadie. Creo que la gente ha desertado. No. 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 Se encuentra a cuarenta y siete antes de que se desfume. Ugh, qué buena. Bueno, y eso fue el primer episodio de, de Hitman Absolution, así es, el prólogo, todos sabemos por qué sucedió esto, bueno, en fin, nos vemos en el próximo episodio, episodio 2, espero que les haya gustado, nos vemos, hasta la próxima, adiós. Chau.